Y con mucho cariño para todos los enamorados Nunca te enamores de mujer casada Nunca te enamores de mujer casada Escalera no pis, subida abajada Escalera no pis, subida abajada Nunca te enamores de mujer viudita Nunca te enamores de mujer viudita Plaza Torre no pis, riesgo de la vida Plaza Torre no pis, riesgo de la vida Nunca te enamores de mujer divorciada Nunca te enamores de mujer divorciada Con la carga no pis, anchismanelo Con la carga no pis, anchismanelo Manam mama, su manam yaya Su keku ya kita ya chaziman Sino keke, mana muna Su nunapa wawa wanda perdizika Manam mama, su manam yaya Su keku ya kita ya chaziman Sino keke, mana muna Su nunapa wawa wanda perdizika Sino keke, mana muna Su keku ya kita ya chaziman Su keku ya kita ya chaziman Su keku ya kita ya chaziman